Afición Deportiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos desde el Patidrónomo del Parque Recreativo Nueva Loja. El día de hoy se ha desarrollado una actividad conmemorando el Día Internacional o el Día Mundial del Patinador. Y para ello, las escuelas de patinaje de la localidad de la provincia de Sucumbio se han dado cita acá para un evento. Y hoy vamos a conversar con el señor Hugo Casanova, quien es presidente del Club de Patinaje Dragones. Para que nos cuente un poquito, don Hugo, ¿cómo estuvo el evento el día de hoy? ¿Qué es lo que desarrollaron y celebrando este Día Mundial del Patinador? Bueno, muchas gracias por estar usted aquí. Es un medio de comunicación que siempre colabora con el deporte, no solo en esta disciplina, publicando todos los eventos que se realizan dentro del Cantón y la provincia. Sí, nosotros celebramos el día de hoy el Día Mundial del Patinador. Es decir, el Día Mundial fue el día domingo, fue ayer, pero en virtud de que no se pudo coordinar para ayer, lo realizamos el día de hoy con todos los clubes de aquí de la localidad, de la ciudad de Nueva Loja y del Cantón Laguario, que son como Club Jaguar, Club Águila, Club Roque, Club Jordan, Club Sucumbio, Club Jaguar y el Club Dragones. Los seis clubes de aquí nos unificamos para celebrar este día porque va en beneficio prácticamente de los niños. Y decir que es histórico, histórico el día de hoy porque es por primera vez que se celebra aquí en el Ecuador y aquí en Nueva Loja, este evento del Día Patinador de todo el mundo. Es decir, estamos haciendo historia porque creo que aquí en adelante todos los meses de abril, en la fecha que debe de caer, vamos a celebrar y seguir con este deporte que es muy bonito y que está dando muchos frutos a nivel nacional e internacional. Es decir que el Día Mundial del Patinador se celebra el 14 de abril. El día 14 de abril es el Día del Patinador a nivel mundial. Ya le digo, y como no pudimos nosotros el día de ayer por obvias razones, entonces nos organizamos para hacer el día de hoy. Más que todo porque estaban nuestros deportistas, estaban participando en un evento también internacional en Tulcán. Entonces estaban, la mayoría estaban allá en Tulcán, entonces no se podía realizar ese día. Pero sin embargo, el día de hoy lo hemos hecho y ha sido un evento muy bonito. Agradecer al señor alcalde, el ingeniero Abraham Fribe Pá, la ingeniera Elena Tituana, que nos ha colaborado también con la logística, lo que ve usted aquí. Ellos nos pudieron estar por razones a que ellos tenían otros compromisos, pero sí estuvo un delegado. Estuvo agradecer al doctor Manuel Mendoza, a quien estuvo delegado el señor alcalde. Y agradecer a cada uno de los profesores, los padres de familia, los presidentes de los clubes, los deportistas que estuvieron el día de hoy haciendo este evento muy bonito. Bueno, el Día Mundial se celebra en honor a quién o de pronto alguna reseña histórica de por qué el Día Mundial del Patinador. Pues el Día del Patinador, creo que ya fue una fecha que la nombraron, no aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Usted sabe que tenemos en otros países como los campeones del mundo, son los colombianos, ¿no es cierto? En Colombia tenemos otra piscina, tenemos Estados Unidos, tenemos todos los países del mundo casi que participan en este deporte, que es un deporte muy bonito, que todavía no se sabe por qué motivo no puede estar en las Olimpiadas, que debía estar en todas las Olimpiadas, porque es un deporte, me imagino por lo que son, es un deporte donde tiene muchas pruebas, muchas medallas, porque aquí hay hasta seis, siete pruebas que se realizan y serían muchas medallas y eso sería una, no sé cómo podrían coordinar algún día para que este deporte también tenga las Olimpiadas. Sí, sería importante que este deporte también sea tomado en cuenta dentro de las Olimpiadas y precisamente donde Ecuador también tiene buenos patinadores a nivel nacional. Bueno, coméntenos un poquito cómo está el tema de los chicos de las escuelas, de patinaje acá, cómo están organizándose, cómo están los trabajos. Están muy bonitos, muy bien, ellos están trabajando bien, cada quien con su respectivo entrenador, cada club, hay una, cómo le digo, una cordialidad entre todos los clubes, que es lo más importante de hacer estos eventos para unificarnos más, vamos también a decirle que en el 26, 27, si no me equivoco, o 28, vamos a tener un evento internacional, vamos a participar en un nacional que se va a realizar en Mocoa, donde van a estar yendo también todos los clubes de aquí del Cantón Laguerza. Es importante seguir, ver que sigan participando estos chicos, ¿no? Sí, sí, agradecer al señor alcalde, vuelvo y repito, él también nos va a colaborar con ese viaje para allá, es un viaje muy costoso, y estoy seguro que va a eso en beneficio del deporte, en beneficio del Cantón, porque también los eventos que se realizan aquí ayudan a la economía de esta ciudad y del Cantón, cuando se realiza un evento, todo evento que se realice en deporte es importante porque ayuda a la economía de la ciudad. Agradecer, ¿no? Bien, por acá vamos a ver si podemos también conversar con Caterine Casanova, quien es la entrenadora del club Dragones, Dragones Skate, equipo también, o escuela de patinaje, que no hace poco nomás estuvo cumpliendo, también estuvo de aniversario, hoy formando parte también de esto, y qué bonito, ¿no? Seguir inculcando a cada uno de estos pequeños, a cada uno de estos niños, usted como deportista, hoy como entrenadora, vivir el Día Mundial del Patinador, qué hermoso, ¿no? Así es, gracias. Este, sí, como lo dice, es algo súper lindo, algo que te emociona, sobre todo yo, que no solo soy la entrenadora, sino también una deportista más. Sí, es algo único, auténtico, y como lo dijo el presidente del club Dragones Skate, es como algo histórico, porque es la primera vez que se celebra este Día del Patinador a nivel mundial y aquí en la provincia de Sucumbíos. Qué mejor poderlo festejar junto a las demás escuelas, un momento de confraternidad, más allá de la competencia, que muchas de las veces acá hemos tenido, ¿no? Los campeonatos que se vienen realizando, ustedes salen también a competir a nivel nacional, a nivel internacional, pero qué mejor tener este momento de confraternidad, donde ya no es una competencia, sino más bien un momento de convivir con cada uno de los deportistas y entrenadores de las diferentes escuelas de patinaje. Exactamente eso mismo. Esa fue la función, el objetivo de hoy, que no solo celebrar, como decir, el Día del Patinador, y ya, bueno, no, es algo más allá el compartir. Ya sabemos que el deporte es algo esencial, sobre todo para los niños, niñas, jóvenes, hasta adultos, porque el deporte une lazos de amistad. Entonces, hoy fue eso, un compartir, un convivir con todos los clubes, fue algo amistoso, los niños reían, disfrutaban, entonces eso fue algo lindo, auténtico. Bueno, ¿cómo están los trabajos dentro de la escuela Dragones? Dentro de la escuela, dentro del club Dragones, vamos bien. De hecho, yo soy nueva entrenadora, reciente llevo dos meses aproximada, y me va bien, como profe deportista igualmente, nos va bien. Veo que los niños están motivados, es algo que a mí me emociona y me motiva también a seguir compartiendo mis conocimientos, a que sigan entrenando, esforzándose, y disfrutando, más que todo disfrutando del deporte. A la deportista que quieran formar parte de este deporte. Sí, este Club Dragones Skate les abre las puertas a cualquier niño, niña, hasta adulto, que desea aprender este lindo deporte, que es el patinaje. Gracias. Gracias. Ahí está, entonces, Caterina. Venga por acá, vamos también a conversar con otra de las entrenadoras, Lorena, que también es parte de este deporte, que es el patinaje, el deporte sobre ruedas. ¿Lorena su apellido? Arevalo. Lorena Arevalo, de la escuela... Rocker Skate. Rocker Skate. Bueno, hoy un día de confraternidad, creo que más allá de pasar un día bonito, donde de pronto los chicos se divirtieron practicando lo que ellos saben, es bonito saber que los entrenadores de las diferentes escuelas o clubes de patinaje se encuentran unidos para de esa manera seguir trabajando en el bien de este deporte, como es el patinaje, y de los chicos que practican este deporte. Sí, básicamente es lo correcto lo que usted dice, ¿no? Somos seis clubes, de los seis clubes estamos los seis bien adaptados, bien nos entendemos, hacemos un trabajo varias veces en conjunto, pero la pista, por ejemplo, tenemos divididos en dos secciones, un grupo adentro de la pista roja, que le llamamos nosotros, y la pista de ruta. Sin embargo, cuando hacemos unos eventos como estos, no tenemos ningún problema en coordinar, porque hay amabilidad, hay cordialidad entre nosotros los entrenadores, y entre los padres de familia también, ¿no? Siempre estamos apoyándonos, somos, cuando vamos a representar, por ejemplo, fuera de la provincia, somos uno solo, ¿no? No somos clubes diferentes, sino somos de Lago Agrio, somos de Sucumbíos. Encima de esto, vamos ahora a Mocoa, justamente para eso nos hemos unido entre tres clubes, Sucumbíos, Rocker y Dragones, para ir a representar a la provincia y al Cantón, en la hermana República de Colombia. ¿Y esperar que las medallas que siempre nos han acostumbrado los deportistas a conseguir, se puedan seguir cristalizando, se puedan seguir cosechando en ese tipo de eventos? Sí, tenemos muy buenos deportistas, tenemos a un joven de la categoría de ocho años, que es ya por segundo año consecutivo el mejor deportista de su categoría a nivel nacional, en el patín profesional. Y sí, la mayoría de los atletas que van a representarnos, que van a competir, realmente van a competir, siempre traen medallas, y ya sea de primero o segundo, siempre nuestros deportistas de aquí de Lago Agrio y de Sucumbíos están en el podio. ¿Y el apoyo siempre de la autoridad también? Sí, gracias al señor alcalde, él está no solo apoyándonos económicamente, él nos está apoyando con la infraestructura, como usted ve, es de calidad, es de primera, tenemos dos pistas, no muchas ciudades, digamos así, del Ecuador, tienen este tipo de infraestructura, como nosotros tenemos completo, básicamente. El señor alcalde ha sido un pilar fundamental para que este deporte crezca a la velocidad que ha crecido en Lago Agrio. Si usted puede ver, ahora están más o menos entre 100 y 120 atletas en este momento, festejando el Día Internacional del Patinador. Y que vive el patinador, ¿no? Sí, que vive el patinador, es un bonito deporte, y les invitamos a la ciudadanía en general, realmente a la ciudadanía en general, porque esto es un deporte que puede aprenderlo de un niño de tres años hasta un adulto, no importa la edad. Aquí no hay límite de edad, es más, en la mañana hay muchos clubes que tenemos atletas adultos que quieren aprender, básicamente para saber cómo es patinar. Entonces, sí, realmente no hay límite de edad, es un deporte muy bonito, es un deporte de alto impacto, digámoslo así, y es algo que si usted lo aprende, no lo quiere dejar. Las puertas abiertas en el club de Roque para quienes quieran formar parte de él. Por supuesto, las puertas abiertas, gustosos de recibir al que quiera pertenecer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba también entonces, doña Lorena, venga, por acá tenemos a una deportista del Club Dragones Skate que ha formado parte de esta actividad. Bueno, ayúdanos con tu nombre, por favor. Mi nombre es Scarlett Saray, gracias, García. Scarlett García. Sí. Scarlett García. Bueno, Scarlett, ¿qué te ha parecido este día, un momento de poder compartir, de convivir con tus compañeros del club, con tus compañeros de otros clubes, en un día, un día especial de ustedes, el Día Mundial del Patinador? En el Día Mundial del Patinador se me pareció bonito porque estuve con otros clubes, hicimos cosas bonitas, competimos bien, salió todo bien, gracias a Dios. Y yo, sinceramente, sí estoy alegre por estar aquí, por tener un día especial de estos, que casi nunca se había celebrado aquí, en la Guagrio, en Ecuador. Sí me siento bien por tener que celebrar un día así, con más niños, nuevos clubes y cosas nuevas. Bueno, ¿y qué tiempo llevas platicando ese deporte? De chiquita, tuve dos años, y me salió un tiempo, y ahora voy a cumplir ya casi dos años. Dos años más, cuatro años practicando ese deporte. Sí. Bueno, ¿y has competido ya en campeonatos, dentro de la localidad, fuera de la provincia? Sí, sí he competido afuera de la provincia. ¿Cómo te ha ido? Sí, sí me ha ido bien, y también han salido bien mis compañeros, como otros clubes. Bueno, y a seguir practicando ese deporte. Sí, y por si acaso, a cualquier niño que quiera, esto es muy bonito para todos. Gracias, ¿no? Gracias. Ahí estaba entonces Scarlett también. Bien, afición deportiva, es lo que les podemos contar, desde el patidrónomo de la ciudad de Nueva Loja. El día de hoy se llevó a cabo una celebración en honor al Día Mundial del Patinador. Acá, donde se han reunido varias o varios clubes de patinaje, muchos niños que han formado parte de este evento deportivo muy bonito, muy ameno, y realmente que es bueno, importante, ¿no? Poder ver y resaltar el momento en que se pueden unir cada uno de estos clubes, cada uno de estos deportistas. El apoyo por parte de la autoridad cantonal es importante. El ingeniero Abraham Freire Paz viene apoyando a este deporte, y no solamente a este deporte, sino a otros deportes también. Es el compromiso que él tiene de seguir apoyando al deporte, a la educación, a la salud, y pues es la manera de poder seguir aportando con este apoyo. Realmente que la creación de la pista de ruta que existe en la parte externa de la que nosotros nos encontramos fue una obra por parte de la alcaldía de la administración del ingeniero Abraham Freire Paz y que ha servido de mucho realmente para el trabajo, como lo destacó la entrenadora Lorena Arevalo, porque esto realmente ha beneficiado a varios clubes que vienen a practicar aquí todas las tardes, tomando en cuenta también el tema del sol, ¿no? Porque es que acá, como es cemento, el sol al momento en que mar fuerte también, pues, causa lo suyo, ¿no? Y por ello es que, por lo general, las mayorías de las escuelas entrenan a partir de las 5 de la tarde, donde ya el sol en su mayoría pega un poco menos. El día de hoy se ha celebrado este Día Mundial del Patinador. Felicitaciones a cada uno de los clubes que forman parte del Cantón Laguagrio y la provincia, y por supuesto también a nivel nacional. Afición Deportiva, agradecerle por haber estado junto a nosotros en esta tarde. Es lo que le podemos contar y estaremos siempre junto a ustedes. Recuerde que a través de la www.periodicoindependiente.com usted puede mantenerse informado de noticias, reportajes, locales, nacionales, internacionales, deportes, salud y mucho más solamente a través de la www.periodicoindependiente.com Que tengan una muy buena noche.